Hoy tengo el gusto de tener aquí en el estudio a un gran escritor que no necesita mayor presentación. Es guionista, novelista, cuentista y alguien que ha sabido narrar historias entrañables de forma muy original. Es un autor que ha sabido retratar la realidad de la clase media mexicana como pocos y nuestro invitado es además un extraordinario escritor de películas, habiendo sido autor de los guiones de largometrajes tan conocidos como Amores Perros, 21 Gramos y Babel. Supongo que ya saben que estoy hablando de Guillermo Arriaga. Gracias Guillermo por estar aquí en el octágono, una vez más. Al contrario, muchas gracias a ti. Gracias de verdad. Quisiera que empecemos por este libro, El Salvaje, que publicaste en 2016 y que es la historia de un adolescente que pierde a su hermano en manos de un grupo de fanáticos de ultraderecha. Y además de forma paralela se cuenta la historia de un hombre que... Bueno, es otra historia que también está entrelazada, la historia de Amaruc. Pero antes de empezar quisiera que veamos una cápsula, si te parece, de este libro, para que quienes no lo han leído se animen a leerlo. A sus 17 años, Juan Guillermo se ha quedado huérfano y completamente solo. Tres años atrás, Carlos, su hermano mayor, fue asesinado por un grupo de fanáticos religiosos. Abatidos por el luto y el pesar, sus padres y su abuela murieron. En el extremo de la rabia y la desesperación, Juan Guillermo jura vengarse. Este es el punto de partida de la novela El Salvaje, de Guillermo Arriaga, editado por Alfaguara. El conflicto en la trama se agrava porque los fanáticos religiosos están muy bien organizados, gozan del respaldo de gente poderosa, portan armas, por lo que la venganza se complica a cada paso que avanza el plan del protagonista. Con esta permanente sensación de vendetta, convive una entrañable historia de amor que impide que el protagonista se deslice hacia el vórtice de la autodestrucción. En paralelo corre la historia de Amaruk, un hombre que en los helados bosques del Yukon se obsesiona en perseguir a un lobo y cuya travesía lo conduce hacia las profundidades de la locura y la muerte. El salvaje oscila a partir de dos momentos en la vida del protagonista, el primero, cuando Juan Guillermo tiene 14 años y pierde a su querido hermano Carlos, quien es asesinado por un grupo de ultraderecha religiosa, y el segundo, a sus 17, cuando ya ha fallecido sus padres, se da a la tarea de planear la venganza de los asesinos de su hermano. Los llamados buenos muchachos o jóvenes comprometidos con Cristo, una suerte de grupo de ultraderecha que nos recuerda al muro o al yunque. Fiel al estilo innovador de Guillermo Arriaga, la historia no se cuenta de forma lineal, para avanzar y regresar de forma cíclica, pero excéntrica. Sus capítulos y segmentos funcionan como aspas o hélices de un motor o dínamo, que no hacen sino volver, una y otra vez, al mismo punto de partida. El salvaje es la cuarta de las cinco novelas del escritor, guionista, productor y director cinematográfico Guillermo Arriaga, conocido mundialmente por sus textos que dieron vida a películas como Amores perros, 21 gramos, Babel, Los tres entierros de Melquiades Estrada y The Burning Plain. Bueno, Guillermo, gracias por estar aquí en El Octavo. No hace tiempo que quería que vinieras, pero andabas cazando, ¿no? Sí. ¿Eres cazador? Soy cazador, caso con arco y flecha. Mira. Creo que es uno de los ritos más profundos a los que puede uno someterse. ¿De veras? Sí, porque sabes que entiendes verdades profundas, entiendes el dolor de la muerte. Puta, pero muy de cerca, ¿no? Sí, muy de cerca. Nosotros todos matamos. Lo único que hacemos es le pagamos a alguien que vaya y sacrifique. Sí, para que los maten masivamente. Sí. En campos de concentración de animales. Por lo menos aquí tienen chance de irse. Y con el arco y flecha es tan aparatoso el movimiento de abrir el arco que la mayor parte de las veces... El pierdes ahí a la presa. No, se van, se van. Claro. Se van. Es muy, 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 muy aparatoso. Oye, este libro que yo leí, que la verdad me encantó, me da mucho la impresión de un texto autobiográfico, por lo vívido que es todo y por la forma en que lo reseñas. ¿Cuánto hay de...? Y perdón si te hago una pregunta quizás que ya te han hecho muchas veces, pero ¿cuánto hay de ficción y cuánto hay de autobiografía personal? Mira, más que autobiográfico es vivencial. Tiene que ver con mi colonia. Estoy muy orgulloso de haber crecido ahí. No es autobiográfico porque no estoy contando mi historia. Estoy aprovechando vivencias que no solamente me pasaron a mí, sino a gente cercana y se las pongo a los personajes. Mis padres no murieron como en la novela. Hay gente que cuando presenté el libro me dijeron, lamentamos mucho que hayas perdido. Tus padres estaban jóvenes, ¿no? Mis padres murieron. Mi mamá murió en la pandemia y mi papá murió un poquito antes. ¿Y tu hermano? ¿Perdiste un hermano? No, no, no. ¿Eso tampoco? Perdí un hermano recién nacido. Ah. Eso sí. Pero no mataron a tu hermano. No mataron a mi hermano. No, no han matado a mi hermano. Entonces... ¿Al hermano de algún conocido? No, pero hay algunas cosas de la modelo que sí quise poner ahí, ¿no? No quiero revelar parte de la trama, pero los tinacos, pues. Ajá. Las azoteas. Mira, las azoteas. Hay en la unidad modelo, en el 68 que se lleva a cabo el libro. Sí. Después del 2 de octubre empezaron a haber racias de Julias. Julias son unos camioncitos donde se agarraban a todos los policías. No sé si a ti te tocaron. Sí, sí, sí. Las Julias. No me tocaron. No sé si son. Bueno, se bajaban y al que estuviera en la calle lo correteaban y le daban. No importaba que ya tuvieras. Yo tenía 10 años en el 68. Entonces, lo que hicimos fue subirnos a las azoteas. Hicimos muchas de las cosas, muchas cosas de la unidad modelo, les dijimos a la unidad. Ahí hacían sus travesuras. Y como son casas que están pegadas una con otra, entonces tú subes por una casa y te ibas a casa de otra por la azotea y bajabas. Ajá. Oye, pero, digamos, describes muy bien la forma de operar de las sociedades secretas de ultraderecha. Aquí no sabemos si estás refiriéndote al yunque, al muro, pero bueno, igual eso no tiene importancia, sino quiénes son, cómo piensan, cómo funcionan. Incluso ahí son los que matan al hermano del protagonista. ¿Cómo fue tu experiencia con estos grupos? Mira, en los años, en el 68, por el miedo al comunismo que tenía el gobierno de Díaz Ordaz, le dieron por primera vez juego a la ultraderecha. No tenía juego, la ultraderecha no ha tenido realmente espacios en México como puede ser en Brasil o en Argentina o en Chile. Claro, es verdad. Entonces, estos grupos muy pequeños, la verdad, se empezaron a organizar en estas sociedades como las que tú hablas, como el muro y el yunque. Y lo dice la novela, el fanatismo se esconde detrás de la buena onda, ¿no? Oye, ven, te invitamos aquí a platicar con nosotros. Entonces, sí los conocí, la verdad. Oías que se entrenaban militarmente. No sabías exactamente dónde se entrenaban. Oías, y luego oías de sus ceremonias secretas. Ajá. Este, se flagelaban y gente cuidadosa. Y como yo pertenecía al grupo exactamente contrario, el de los ateos, este, pues se me acercaron como para ver si me podían llevar al redil correcto. Sí, sí. Oye, la mujer, la mujer que aparece en esta novela, ¿es una mujer real en tu vida? No. Es así, ¿no? No. Ah, no me digas. No. Es ilusión. Digo, sí, sí. Yo juraba que sí. Es que meto muchas cosas en la licuadora. Ah, ya, ya, ya. No necesariamente estás hablando de personas. Pero esa mujer ha existido en algún momento en tu vida, según yo. ¿No? Sí, obvio. Oye, algo que describes muy bien en esta novela que me gusta es como el putrefacto sistema de justicia. Y es un tema que está también en tu otra novela, Salvar el fuego. Pues es que creo que el problema central de este país tiene que ver con la impunidad. Sí. Si alguna reforma tiene que hacerse es la judicial. Sí. Porque no puede ser que, no sé cómo estén los números ahora, pero está por alrededor del 96% de impunidad. Y no puedes decir, se matan entre ellos, no puedes decir, esos son culpables. No puedes descalificar a la víctima. Claro. Porque hay en México desafortunadamente una descalificación de la víctima. En este sistema en el que vivimos, donde la justicia es tan complicada y la impunidad es tan grande, la gente tiene la necesidad de venganza cuando han cometido una atrocidad en tu contra es mucho más grande. Si uno cree en el sistema de justicia, por ahí dice, bueno, la justicia se va a encargar. Pero haces una reflexión que a mí me gusta mucho sobre la diferencia que hay entre la justicia y la venganza. Déjame citar una parte. Dices, la venganza significa causar en el otro el mismo o mayor daño que el que infligió. La venganza puede generar una espiral de violencia, ya que provoca nuevos agravios e incita al otro, al otro bando, a atacar de nuevo. O sea, es una cosa que sigue, que nunca se dice. La justicia, en cambio, no solo trata de reparar el daño, sino de apaciguar la furia desencadenada por la ofensa. La justicia se realiza a través del veredicto, lo más objetivo posible, de una institución social que no está relacionada con las partes. En realidad está citando a alguien más, pero... Pero es inventado. Ah, es inventado. Bueno, pero es una muy buena reflexión. Es un autor que inventé. Y más adelante concluyes, el deseo de venganza envenena el alma, el deseo de justicia la alivia. Sí, pero en un país con tanta impunidad, la venganza es una tentación muy grande. Quizás es la reacción más común ante la falta de justicia. ¿Por qué consideraste importante esta reflexión en tu novela frente a la realidad que enfrenta el protagonista cuando quiere vengar la muerte de su hermano en manos de estos grupos de ultraderecha, coludidos con las autoridades que les dan impunidad, etcétera? Mira, es que si vivimos en un país que dices, ¿y ahora qué hago? Está cabrón. Mataron a mi hijo, desaparecieron a mi hija, ¿qué hago? Y suena muy fácil decir, confía en las instituciones de justicia. En Suecia, yo creo, ¿no? Sí. O en Finlandia. Sí, claro, exacto. Porque aquí no hay manera. Y lo que yo quise explorar es una tercera vía en la novela, que no es ni la venganza ni la justicia, sino, no tienen que ni siquiera perdonar, es voy a seguir adelante porque si no, no hay manera en que yo pueda salir avante de esto. Y hay una reflexión de Confucio que me parece interesante, es en tu camino a la venganza acaba dos tumbas. Hoy hay algunos momentos de esta novela que a mí me hicieron reír mucho y otros que me hicieron llorar, y quiero empezar por los que me hicieron reír, que, bueno, uno sin duda es cuando aparece esa comunidad hippie en los años 60, que son, digamos, algo así como mitad hippies, mitad cineastas porno, pero que además se consideran promotores de la libertad sexual y al mismo tiempo son dealers. Este, estos son, salieron de tu imaginación. Parte y parte, lo que pasa es que un amigo ahí en Texas descubrió que estaban filmando una película porno, y les dijo, ¿qué hacen aquí? Estamos trabajando y eran como una comunidad hippie. Digo, los que vivimos los 60, que conocimos a los hippies, era una cosa muy extraña a veces, ¿no? ¿Tú fuiste hippie? No, no estaba muy chavo cuando, la verdad, estaba muy chavo cuando en ese momento, pero alguna vez, no en la Unión Modelo, en otra colonia en la que viví, los de al lado era una comunidad hippie. Entonces, los conocimos, o sea, estaba en boga y te digo, con esto de la película porno, que estaban filmando en el rancho de mi amigo, un amigo muy famoso, por cierto, se fueron a equivocar de rancho, se fueron a meter al rancho del más famoso, de los dueños de los ranchos de ahí en Texas. Oye, y luego hay otra cosa que me dio mucha risa, es, describes un cine donde vendían ácidos y veían las películas, todos puestísimos. ¿Eso pasó? Mira, no pasó. Era el cine de la viga, que era un cine al que yo iba, tres películas por tres pesos, permanencia voluntaria, y bueno, había en esos momentos los hoyos funky y todas estas cosas. Dije, voy a pensar algo en una realidad alternativa, que alquilan el cine y entonces con LCD ves películas como Jason y los Argonautos, que es ideal para ver con LCD. Oye, pero ¿tú fuiste muy drogadicto de joven? Nunca me he metido nada, nada, ni un toque de mota. Te voy a decir por qué, porque ahí en la unión modelo era cosa de, si quieres ser hombre tienes que meterle al alcohol y a las drogas. Ah, ¿sí? Nada más por llevar la contra. Por llevar la contra, y de más grande tampoco. Nada, nunca, no he estado ni borracho, hermano. Mira. No bebo tampoco. Bueno, es nada más por llevar la contra. ¿Ni borracho? ¿Tampoco bebes? No, tampoco bebes. No bebes, no fumas, órale. No me meto nada, pero... No necesitas. Pero... Pero le das rienda suelta a la imaginación. Sí, entonces, digo, así existía el cine de la vida, era un cine... No sé qué le pasó. Lo fui a buscar el otro día y ya cambió, cambió mucho el entorno alrededor de la unión modelo. ¿Tú conoces mi colonia? No. Un día te invito. Debería, ¿verdad? Sí, un día te invito. Podríamos organizar un tour. Fíjate que es una colonia diseñada por Mario Pani, el arquitecto, bajo el funcionalismo, la arquitectura estructural funcionalista de Le Corvo Cierro. Sí. Y trató de crear una unidad modelo donde estuviera el pequeño centro comercial, la escuela, la primaria, la secundaria, el cine. Y hicieron esta colonia para el sindicato de periodistas, una parte, el sindicato de maestros y otra habitacional, que era donde yo vivía. Sí. Donde está el sindicato de maestros, quisieron darle un concepto de humanidad donde no hubiera carros. Entonces, son andadores que quedan este ancho. Y solo puedes entrar caminando. Solo puedes entrar caminando. Y entonces, pues es un lugar ideal para el narcomenudeo, carnal. Claro. Entonces, ahí empezaron a vender. Ahí era un centro de distribución. Sí. Estaba hablando de los 60, de los 70. Entonces, la policía no entraba a meterse un policía a pata en una colonia. Pero, la gente era muy culta, ¿sabes? Y vivían intelectuales importantes. Mira. Vivía ahí José Luis Ezeña, director de la Facultad de Economía de la UNAM, un intelectual de izquierda. La doctora Basols y el doctor Alfredo Barrera, también intelectuales importantes. Oye, hay un momento que me hizo llorar mucho. Y es ese momento en el que... A ver, a ver si sabes cuál. Este, ¿cuándo está en su cuarto? No. ¿Cuándo se cae el coche? No. Chale, pues, ¿cuál? ¿Qué momento sientes que escribiste que podrían hacer llorar a los lectores? No tengo idea. Puta, ¿sabes cuál? Hijo, perdón por mi francés. Ese momento en el que salvas a Colmillo. Ah, ok. Este, van a sacrificar a un lobo y tú te metes, bueno, tú, no sé, el protagonista se mete así y lo salva, pero es como después de tanta muerte, para él es importantísimo salvar a un perro que luego se descubre que en realidad era un lobo, pero era un perro salvaje. De hecho, pues, por eso se llama la novela El salvaje, ¿no? Y me pareció muy conmovedor ese momento, digamos, que además, dices, decían que lo iban a sacrificar, ¿no? Que es el eufemismo en vez de decir que lo van a matar, ¿no? ¿Por qué son tan importantes para ti los perros, eh? Pues siempre les he tenido un amor profundo a los animales. ¿Tienes muchos? Tenía muchos. De chico tenía cualquier cantidad de animales. Tenía conejos, tenía gallinas, gallinas, teníamos gallinas, tenía un perro que era... Chinchillas, ¿no? No, chinchillas no. Cambié los conejos por las chinchillas. Porque cuando yo era niño, mucha gente empezó a comprar chinchillas por una revista que se llamaba Outdoor Life y Film and Stream. Ahí las comprabas, te las llevaban y te decían, haz tu negocio con chinchillas. Pero lo que yo tenía era conejos de mascota que me mataban los gatos a cada rato, razón por la cual odiaba a los gatos de niño. Oye, pero si quieres tanto a los perros y a los animales, ¿cómo es que sales a cazar? Con narco y flecha y los puedes ver morir. Porque es que es un rito profundo. Y parte del rito es entender la paradoja de la condición humana. Porque todos estábamos sentados en un trono de sangre. Hasta el vegano que dice que él no mata nada, es que nunca ha visto cómo desmontan y queman los bosques para sembrar sus zanahorias y no han visto la cantidad de animales que se mueren en el proceso. Entonces, lo único que hago es, yo voy por mi comida y ponemos la libertad a mi comida. Bueno, sí. De huir. Sí, es verdad. Oye, bueno, hablemos un poquito de tu filmografía, si te parece. Quería que repasáramos algunas de las películas que has escrito. Empezando, digamos, por el tridente de películas que hiciste con Alejandro González Iñárritu. Y quisiera empezar por Amores Perros. Yo quería pasar unos fragmentos, pero no puedo por los derechos. Pero vamos, aunque sea, oír un pedazo de Amores Perros para que la gente se acuerde de esa excelente película. Fue una película muy exitosa. ¿Por qué crees que tuvo ese éxito, Amores Perros? Mira, creo que no nos habíamos visto en mucho tiempo en el cine mexicano como lo que éramos. Había esta idea de que la comedia romántica con gente bonita era lo que el público quería y no nos habíamos visto en nuestras calles, en nuestro lenguaje, en esta cosa vital que tenemos en la Ciudad de México. ¿Tú participaste solamente escribiendo el guión de la película o estuviste presente durante la grabación, las filmaciones? Estuve presente en corrección de color, edición, todo, en todos los procesos. ¿Normalmente en las películas siempre participas? Normalmente en las películas que escribo he participado. O sea, no eres solo el escritor. No, no escribo y va. O sea, tú quieres ver el producto. He sido, por ejemplo, en los tres entierros de Melquiades Estrada, fui de hecho un productor. No pedí el crédito de productor, pero estuve metido en muchas cosas de productor. ¿Y cómo es la relación con el director? Porque el director tiene su idea de cómo quiere hacer las cosas. ¿Cómo lidias con el director siendo tú el guionista? Porque lo interesante es tener un diálogo. Porque yo no estoy reproduciendo las historias del director. Son historias originales. Y yo tengo que decirle al director, este es el mundo. Porque no necesariamente todos conocen esos mundos. No conocen esos lenguajes, no conocen esos barrios. Claro, pero no se da una inmensa tensión, digamos, que el hecho de que el escritor esté ahí con el director en el momento de... No, creo al contrario. Con Alejandro y con Tommy Lee, con otros directores con los que he trabajado, siempre es interesante el diálogo. Esa tensión no va en contra de la película, va a favor de la película. Ahora, tengo una regla que es importante. A veces no importa tanto la ideología del director, sino el gusto. Hay directores con los que he trabajado que ideológicamente no tengo nada que ver, pero su gusto sí. ¿Con quién no tienes nada que ver ideológicamente? Con González Iñárritu, por ejemplo. ¿Por qué? Pues él es muy católico, muy, muy católico. Mira. Yo no soy católico. Tú eres hered. No, tenemos otro tipo de visión del mundo, pero su gusto sí es muy acorde al mío. Oye, pero llegaron a tener momentos de tensión, me imagino, por lo menos de tensión creativa. No tan, creativas no tanto, hubo otro tipo de tensiones, pero creativas no. No, creo que hacíamos, o sea, sí era un diálogo muy interesante el que teníamos, la verdad. Interesante. ¿Qué tan común es que guionista y director trabajen juntos de esta manera en el cine? Pues es que depende de, ahora sí, de cómo te vendas como escritor, ¿no? Si tú vendes como un escritor, te doy y yo no quiero el diálogo, no quiero la tensión. Porque casi siempre el director es una gente muy impositiva, valera. El director es un dictador. Y el escritor es alguien tímido, pero no, yo creo que si tú dices, yo te doy lo que estoy escribiendo, estoy dando mi vida, mi vida. Porque ahorita que hablaste del perro este con Millo, al lado de mi casa vivía un perro lobo. Pero era pasguato y aburrido como nada. Pero mi perro, Kofi, en el que está basado a amores perros. Sí, se llamaba Kofi. Sí, se llamaba Kofi. No era un rottweiler, se supone que era un beymaraner, pero sus hermanos eran rubios de ojos azules, este era moreno de ojos amarillos, pelo largo. Era, era bravísimo. Era una fiera. Yo tenía ocho años cuando llegaron y me dijeron, ahí había peleas de perros, se pelearon unos perros. Ganó el de la colonia, estaba muy caliente y dijeron, pues para que se le quite la adrenalina que mata al perro ese feo que tiene, no se arregla. Y nada, que mi perro lo mató. Y me avisaron. Entonces, los vecinos grandes empezaron a pelearlo. Se hizo muy bravo. Hay una anécdota ahí donde el perro lobo le arranca el bíceps a un mecánico. Pues eso lo hizo mi perro en la vida real. Y mordió nalgas, arrancó nalgas, caras. ¡Órale! Sí, entonces, explicar ese tipo de personalidad de perro, no todo el mundo tiene los perros, buena onda, pero tener un perro así tan bravo, necesitas también dialogarlo con quien va a hacer la película. Hay un perro, estas son las características, un perro bravo, tal y tal y tal. Claro. Aunque yo nunca estuve en una pelea de perros, si sabía cómo era, porque yo estaba muy chavito, si sabía cómo era el mundo de las peleas de perros. Sí. 21 gramos, déjame recuperar un pequeño fragmento. ¿De dónde salió esta idea del peso del alma y todo este planteamiento un poco místico? Mira, yo te voy a contar, tenía un amigo mío que iba a ir a las olimpiadas, y yo dije, no, pues yo quiero ir a las olimpiadas. También dije, no, pues para el fútbol ya no van a aceptar en el fútbol, para tener ni tan bueno para el fútbol, era bien cochino, pero no era bueno. El básquetbol donde sí era bueno, pues ya no podía entrar al excelente. Y dije, no, pues lo que he hecho, pues en la modelo me madreaba cada rato y dije, pues voy a boxear. Soy un peso semicompleto, mido un 89, seguro voy a la olimpiada. Cuando me salga el cubano, pues ya que me va por la madre, pero fui a una olimpiada. Entonces me puse a entrenar y me empezó a doler el pecho. Y fíjame un doctor, mi hijo, estás torcido. Y no, no estaba torcido, tenía una infección que es como una hepatitis, te vas a tu cama y no pasa nada, pues si estás entrenando. Entonces se me agudizó y me dijo, doctor, si se te llega a pasar al endocardio, vas a necesitar un trasplante de corazón. Cosa que ni remotamente llegó a suceder, pero se me quedó en la cabeza eso de qué pasaría si yo tuviera el corazón de otra persona. Y de ahí surgió 21 gramos de ese momento. Ah, mira, interesante. Otra película que yo no he visto es Los Tres Entierros de Melquiades Estrada, que dirige Tommy Lee Jones. Déjame recuperar otro fragmentito de esta. Quisiera pedirle un favor. Lo que usted quiera. Quería preguntarle si podría pegarme un tiro. Mi hijo ya no volverá. Sí que volverá. No, me dijo que tenía cáncer. Has hablado de que cuando grababan esta película, cuando la filmaban, se encontraron ahí cerca de la locación, el cadáver de un migrante. No, no, no. No está. ¿No? Esta es una historia que le dedico a mis amigos Los Estrada. Tengo unos amigos campesinos, hidratarios, tamaulipecos, que se tuvieron que ir. Melquiades, Pedro, Lucio. Y ha habido una reflexión siempre sobre los migrantes. Y por ahí a un tipo que se llama Ezequiel Hernández, lo mataron los marines. No los barros de patrón, los marines. Por alguna razón pusieron marines en el río Bravo. Lo mataron. Y es un poco tomar eso para vincular a la película. Te va a gustar mucho si la ves, ¿eh? La voy a ver. Sí, te apuesto a que te gusta. Si no te gusta, va a una escena de por medio. Ok, va, va, va. Oye, la otra es, bueno, muy conocida, Babel. Déjenme recuperar también una partecita de Babel. No me grites, no me grites. Ya voy, ya voy. No, no me grites. Tranquilo, mi hijo. No me grites. Ya tranquilo. Ya me voy. Tranquilo, se te hable, por favor. ¿Qué pasó? Bueno, ahí hay este juego de historias paralelas que es algo que se repite mucho, digo, en tus novelas, en tus películas. Pero también esto como del efecto mariposa, ¿no? De cómo lo que sucede aquí, en esta parte del mundo, puede tener un efecto en otra. A ver, platícanos un poquito de esto. Mira, este, había un interés por hacer una película donde un hecho completamente fortuito es interpretado globalmente como un atentado terrorista. Ajá. Que son dos chavitos marroquíes que, probando un rifle, diciendo, una bala no llega tan lejos, lleren a una turista americana. Y eso porque una vez estando de cacería, yo, 12 años, un tipo dijo, aquí dice que las balas alcanzan 5 millas. Dice, no es cierto, vamos a dispararle a los carros a ver si es cierto o no es cierto. Y entonces, a partir de ahí, empezó a surgir la idea. Y sí, estamos tan interconectados que la interpretación, y aparte quería hablar de este mundo de post, este, 2011 de septiembre, donde había un recelo unos de otros, entonces, ese fue el interés de esto. Órale, 2008, otra película tuya, The Burning Plain. Vamos a ver un fragmentito. Quiero hacerme cirugía plástica en el pecho. No lo hagas, te amo como estás. La cicatriz es horrible. Retaste a la muerte, peleaste y ganaste. Eso embellece tu cicatriz. Bueno, perdóname, la traducción es horrible. Sí, qué onda. Esas traducciones son horribles, pero bueno. Tengo tres películas de frontera. Ajá. Babel. Ajá. Acabó en la frontera de México con Estados Unidos, los tres enteros de Melquiades Estrada, y Burning Plain, que también es. Porque luego la frontera, tendemos a reducir la frontera a dos temas, migración y drogas. Sí. Y la frontera es mucho más rica que eso, hay historias de amor en la frontera, hay historias de amistad en la frontera. Hay, 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 es un mundo bastante más rico. Claro. Ahorita, por ejemplo, ayer lo puse en Twitter, tengo un profundo cariño por Ubal de Texas, que conozco muy bien. Y no podemos reducir el mundo de la frontera a migración y drogas, es mucho más rico que eso. Oye, esta película le pusieron nombres muy distintos en cada lugar. Mira, en España la llamaron Lejos de la Tierra Quemada, Fuego en México, Corazones Ardientes en Venezuela. Oye, no sigas, que los hombres son ricos. Camino a la redención en otros países de Latinoamérica. Pero, pero sabemos que su traducción literal es El Llano en Llamas. Es que yo no sabía que así habían traducido la, 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 la novela de, digo, el libro de Rolfo. Ajá. Que es una gran influencia, por cierto. Yo no hubiera, hubiera sido La Tierra en Llamas, ¿no? Ajá. Tierra en Llamas. Pero ¿cómo puede ser que le pongan tantos... No, 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 ya, 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 ya. No, ya, ya, ya ahora voy a, ya están mis contratos, mi próxima película, yo voy a controlar los títulos por contrato. Porque sí, corazónes ardientes, no, magas. Sí, o sea, cualquier cosa. Oye, este, ¿te gusta mucho Juan Rulfo a ti? Mucho. ¿Por qué? Porque es un tipo que se la crees. Ajá, ajá. Primero se la crees, las historias las sientes reales. Luego, cuando conoce la historia personal de Juan Rulfo, que me la platicó Juan Pablo, su hijo, así te das cuenta que ahí hay un componente real de dolor y de sangre y de venganzas, y aparte escribe brutalmente bien. Sí. Oye, hay algo interesante de algunas de tus películas, especialmente, bueno, Burning Plain y también en los tres entierros de Melquiades Moreles, que es la forma en la que retratas la pobreza en Estados Unidos, ese Estados Unidos profundo que normalmente no lo vemos en las películas gringas. Bien, las películas gringas te muestran en Estados Unidos qué ellos quieren, yo creo que solamente en el cine más alternativo vemos ese Estados Unidos más pobre, o de repente un poco de esto que llaman allá los white trash, pero en general creo yo que no está bien representado en el cine. Yo creo que está pobremente representado en el cine, y la comunidad mexicana, americana que vive en la frontera está muy mal representada, no se habla del tema. Porque todo el mundo tiene la idea de que Estados Unidos es un país de progreso económico, y la verdad es que hay gente que se muere de hambre en ese país. Sí, hay contradicciones muy serias. Casualmente la comunidad mexicana americana no es de las más pobres de los Estados Unidos, es más pobre, por ejemplo, lo que tú dices, el white trash de Kentucky, Kentucky es un estado más pobre que Nuevo México, por ejemplo. Sí. No, Tennessee y Kentucky tienen problemas muy serios de pobreza y de drogadicción, pero rara vez se retrata en el cine americano o en el cine mexicano, la vida de la frontera. Sí. Y la reducen, todo está reducido a narcos, inmigrantes. Sí. Y hay una complejidad brutal ahí. Oye, algo que muy poca gente sabe es que tú trabajaste con Emir Kusturika y tienes una película que se llama En la Vía Láctea. Déjenme mostrarles un fragmentito. Soy Costa. ¿Quién eres tú? Ya no soy la niña que fue. A mí me pasa lo mismo. Ya no soy ese hombre. ¿Cuál? El hombre que solía ser. Bueno, esta tampoco la he visto, pero hablas de la relación de un lechero serbio que interpreta el propio Kusturika con Mónica Bellucci. Esto es durante la Guerra de los Balcanes. Pero te voy a contar la historia. Yo estaba haciendo una serie de películas, produje una serie de películas que tenían que ir a sobre los temas que no hablamos en la mesa. Política, religión, sexo y sustancias. Y empezamos por religión. Ajá. Yo sí hablo de todos esos temas en la mesa. Por eso me va tan mal, yo creo, en la vida. Yo también. Me encanta. Y me va muy bien. Pero bueno, entonces seleccioné a algunas gentes que yo admiro, como Kusturika, como Alex de la Iglesia, como Miranair, Héctor Babenco, Warwick Thornton. Es una de las primeras películas mexicanas que se filma en todo el mundo. Se llamaba Words with Gods. Y Kusturika hace, son segmentos de 14 minutos de ficción. La música la hizo Peter Gabriel. Y Vargas Llosa ordenó los cortos. No se vendió la película por miedo al corto musulmán. Entonces Kusturika le gusta tanto su historia que decidió hacer un largometraje. Pero como yo conseguí el financiamiento y desarrollé la historia con él de ese segmento primero, de ahí surgió la... Interesante. ¿Y cómo fue tu interacción con él? Somos amigos de hace muchos años. Y un tipo muy interesante. Carácter muy fuerte como buen serbio. Él me dio el premio en Cannes. Él fue parte del jurado con Bardem y Fatia Kinn y mi querida Salma Haye, que me dieron el premio en Cannes por los tres sentidos de Melkia Estrada. Que es como ganarse la Copa del Mundo, de la neta. ¡Órale! Ganarte Cannes. Y ahí ya conocí a Emil y entonces nos empezamos a ser amigos. Nos hemos visto en Serbia. Me invitó a su pueblo. Bueno, se compró un pueblo completo. ¿Se compró un pueblo? Se compró un pueblo completo. ¿En dónde se compró un pueblo? En Serbia. ¿Se vende en pueblos? En un pueblo se lo compró. Te lo juro, se llama Kustendorf. Ok. De Kusturica. Y tiene la plaza Djokovic y tiene la plaza Mónica Celes. Sí, se compró un pueblo y lo hizo un resort. Oye, ¿a ti qué te gusta más escribir novelas, escribir cuento, escribir guiones de películas? A mí lo que me apasiona es contar historias. Entonces, como la historia se tenga que contar, la voy a contar. Ya. En todos los disfruto. Tú quieres contar una historia y ya ves el formato después. Ahorita, por ejemplo, estoy terminando otra novela. Me aventé tres novelas en este periodo de los últimos 14 años. Y voy a regresar a dirigir sin el año que entra. Y estoy produciendo la película de mis hijos este año. ¿Ah, sí? Sí. Yo escribí la trilogía original de Amores Perros y 21 gramos. Tenía una película que se llama Cielo Abierto. Vendí los derechos, supuestamente, porque yo la iba a dirigir. Nunca me la dieron para dirigir. Se vencieron los derechos. Y me pareció ideal para que mis hijos hicieran su debut como directores. Trabajan juntos, Mariano y Santiago. Ah, ok. O dirigen. ¿Te ha pasado que empieces a escribir un texto para una película y se transforma en una novela al final? O que empieces una novela y de repente decidas que no, que mejor vas para el cine. 21 gramos. ¿Ah, sí? Era una novela y Amores Perros era una novela. ¿Y a mitad del camino dijiste no? No, es que no estaban funcionando. Ah. ¿No? Esto que pusimos de... La novela de 21 gramos empezaba, esto es la muerte, con que esto es la muerte. Estos tubos, entonces... Y se iba para atrás y para adelante. Y también Amores Perros era una novela. Ah, mira. Y en algún momento... Qué extraño, ¿eh? Y en algún momento pensé si este libro, El Salvaje, antes de escribir la novela, podía funcionar como película. Me parecía un mundo interesante. Tiene que ser una película. Me parecía interesante el mundo de las... Pues el mundo de la unidad modelo, de las azoteas y demás y le... Este... Pero dije, no, no, no. Es demasiado amplio el mundo como para dejarlo en una película. Yo creo que puede ser una película muy buena. Lo podrías... Eso sí no lo has hecho. Hacer una película a partir de una novela. Sí. Ya terminada, pues. Produje, desafortunadamente, una muy mala adaptación del Búfalo de la Noche. Ajá. Que es una novela que escribí en el 99. No me gustó la película, pero bueno. Este... Fue el debut de mucha gente en esa película. ¿Qué tan común es eso que tú haces de pasarte así de la novela a una película en el mundo del cine y de la literatura? Yo es la primera vez que conozco un caso como este. Es raro, déjame decirte. Porque... Digo, me siento muy privilegiado de poder estar en cine y luego poder irme al cuento, luego irme a la novela. Y este... Me ha ido, pues, bien, la verdad, en los dos campos. Sí. Y sí. Y también soy director de cine, entonces... Son cosas que siempre quise hacer desde chico. Sí. Había cuatro cosas que quería hacer de chico. Una no pude, que era ser futbolista profesional, pero las otras sí. Ajá. Siempre quise ser escritor y director de cine. Y sientes que en uno o en otro mundo hay una especie de... Como que te vean menos por alternar del uno al otro. No sé, que en el mundo, que los literatos no te consideren un literato o que los cineastas no te consideren un cineasta y te vean más como un literato. No, no, es... La gente de literatura, en este país solamente, es un poco más... Quema mucho el sol. Mamonzona. Sí, mamonzona. Sí, son como una secta, ¿no? Entonces, como no pertenezco a ningún grupo literario, ni a ningún grupo. O sea, siempre he procurado hacer mi carrera independiente de cualquier grupo. Entonces, como no pertenezco a los grupos literarios. Ahí te viene del cine, ¿no, güey? Si tengo novelas traducidas... Antes de entrar al cine ya estaba yo traducido. No le quemaste nunca incienso a Octavio Paz, ni a ninguno de esos. A ninguno. No, es que, ¿sabes qué? Había que... Me lo dijeron al principio de mi carrera como escritor, porque primero fui novelista. No la vas a hacer si no tienes grupo literario. A huevo que sí. Pues sí. Oye, tú, digamos, siempre has dicho que eres un hombre de izquierda. ¿Cómo te sientes frente a este gobierno? Confundido. No, muy confundido. El otro día decía en Twitter, Sabina, que se necesita un diálogo entre la derecha y la izquierda. Creo que se necesita un diálogo en la izquierda con la izquierda. Sí. Se necesita un diálogo profundo. Tú lo has dicho, te leí en Twitter el otro día esto de traidores a la patria. Sí. La militarización, o sea, está creciendo la militarización, el tema de los feminicidios, tema fundamental del sistema judicial que hay que recuperar. Entonces, creo que una base fundamental de la izquierda es la autocrítica y la crítica. Si no hay autocrítica y no hay diálogo y creemos que cualquier cosa que haga un gobierno con el que se siente afinidad ya está bien, ya nos jodimos. Hay como un sector que defiende sistemáticamente todo lo que venga de la 4T y otro sector que condena sistemáticamente todo lo que haga este gobierno. Hay que sentarnos y reflexionar. Yo, por ejemplo, reflexiono. ¿En serio queremos vincularnos con Daniel Ortega? Ah, pero yo no creo que estemos vinculados con Daniel Ortega. Pero hay gente que apoya al gobierno de Ortega, hay gente que apoya. Yo sigo, por ejemplo, Cuba es un país que me sigue doliendo, la verdad. Entonces, creo que necesitamos un diálogo muy amplio en la izquierda y una autocrítica muy feroz porque no puede ser, si hablas mal de la izquierda, entonces eres enemigo de la izquierda. Carnal, si estoy de tu lado. ¿Pero este es un gobierno de izquierda para ti o no? No, no lo siento de izquierda. Creo que hay sectores de la izquierda dentro de la 4T. ¿Centro-izquierda, dirías? Todavía no logro leerlo. No sé cómo lo leas tú. ¿Volverías a votar por...? Tú a ver cómo lo ves. Tú lo ves izquierda. Mira, yo veo una combinación de políticas de izquierda, políticas de centro y algunas de derecha también, pero lo veo más inclinado a la izquierda que a la derecha, eso sí. Pero la izquierda nunca existe en estado puro. ¿Pero qué opinas de la militarización, por ejemplo? No, pues nunca he estado de acuerdo. Trato de entender las razones y pienso que cualquier gobernante en este momento estaría usando a los militares. Esto es una cosa, es la institución que más respeto, la neta. Yo que ando en brechas, metido en lugares, estuve metido en brechas en 2011, en Coahuila, en Tamaulipas, cuando estaba recio, carnal. Si te paraban los municipales decías, ya vale madres. Si te paraba la estatal decías, la puedo liberar. Te paraban los soldados. Nunca, jamás, lo he temido a los soldados, la verdad. Y la verdad es que en las encuestas en los estados de más violencia del país, la gente quiere que estén los militares. También eso es algo que, pues desde la progresía en la Ciudad de México y desde la Condesa, pues puede ser muy fácil condenar la militarización. Pero cuando uno está viviendo situaciones de violencia, pues las opiniones son diferentes. Es la verdad también. Y creo que sí hay que atacar el problema de la inseguridad desde el, obviamente, resolver las causas profundas de por qué. Porque, ¿sabes cuáles son las ventajas de ser cazador? He conocido sicarios desde recién nacidos, carnal. ¿De veras? ¿De veras? Ahí en el ejido donde vive Lucio y Pedro Melquía de Sestrada, voy desde que había un chavito y yo les llevaba juguetes. O sea, soy padrino de los hijos de Lucio. Entonces, este chavito lo conocí y lo vi crecer, lo vi crecer. Ya no volví a ir a Tamaulipas porque se puso muy perro, pero luego me dijeron, se metió de sicario, carnal. Ya lo mataron. Entonces, yo sí sé de dónde viene, yo sí reconozco de dónde viene el problema. ¿Volverías a votar por AMLO? Mira, yo voté por AMLO dos veces. La tercera no voté por él por una sencilla razón. Ah, no votaste en 2018. No, por una sencilla razón, porque yo ya quería que hubiera otra alternativa de izquierda, ¿no? Quería que se aireara también un poco. Dije, si no pudo dos veces. Entonces, ¿preferiste votar por el PAN o el PRI? No, 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 nunca he votado ni por el PAN ni por el PRI, carnal. Ok, ok. Bueno, el voto es secreto, ¿no? Sí, no, no, nunca he votado por el PAN ni por el PRI. Ok. No, no, no está en mi ADN. ¿Y de los presidenciables, cuál te parece más aceptable dentro de Morena, no? No, no, no. No sé, no he tenido una reflexión al respecto. ¿Tú? Pues, lo estoy pensando. Y buenas razones. Oye, ¿pero cómo ves? ¿Cómo ves estas? Qué habilidad, ¿verdad? Pregunta, manda el dardo y luego cuando se lo revuelve. No, yo cuando estoy entrevistando nunca dejo que me entrevisten. No, lo que pasa es que la izquierda necesita diálogo. Sí, sí, sí. Oye, no sé cómo veas, pero yo veo un sector que hace una crítica a este gobierno como muy desde un lugar clasista. Y he hecho algunas entrevistas sobre eso a la gente en la calle. Quería compartirte algunos fragmentos para que tú me des tu opinión. A ver si podemos mostrarlos. Oiga, ¿y qué piensa usted, por ejemplo, como de su manera de hablar y de expresarse? Es un ignorante. No sabe inglés, ¿cómo es posible? Y es el presidente. ¿Tú no crees que le falta como clase? Pues no, no creo que ni sepa lo que es clase. ¿Por qué es importante que un político tenga clase? Pues es importante que un político tenga clase porque por lo menos que sepa hablar bien su propio idioma. Ya no te pido que hable más. Bueno, la verdad sí. O sea, un presidente en estas alturas, en un mundo tan global, que no sepa hablar ni inglés, pues es terrible, ¿no? ¡Excuse me! ¿Por qué para ti es importante la apariencia física del presidente? Me gustaría que nos explique esto. No, 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 no. Lo tomaron muy mal los seguidores y creo que es un buen momento para que podamos hablar de esto y que nos des una explicación. Te agradezco muchísimo la oportunidad. Creo que, fíjate, Hernán, así como tú, como yo, recibimos una educación, bendice a Dios. Esa educación, no sé a ti, pero yo cuando iba a la escuela, lo primero que me revisaban mis maestros eran las uñas y los zapatos. Porque representaba una disciplina. Yo llegaba a la escuela y me hacían poner así las uñas para que me las chicaran si estaban cortaditas. Ahí te las enseño. Me decían, a ver los zapatos para ver si estaban boleados. Es un asunto de disciplina, Hernán. Es un asunto de educación. Es un asunto de, como te ven, me tratan en pocas palabras. ¿Cómo sientes que se debería vestir? Sí, a ver, eso sí me interesó. ¿Cómo crees que debería vestirse? Por lo menos de traje, que le quede bien, ¿no? Todo fachoso. ¿Está muy fachoso? Sí, claro. Para una imagen de un presidente no puede salir así. ¿Le falta, digamos, clase también? También, por supuesto. Le falta clase, claro. Preparación, educación, todo le falta. Pues en ese sentido, mucho mejor Felipe Calderón. Mucho mejor Felipe Calderón. Tenían como más, quizás más porte presidencial. No sé qué piensas, te quería preguntar de ese tipo de crítica. Porque yo he encontrado en cierto sector de la sociedad que es muy común, muy recurrente. Pues que no se ayudan con ese tipo de comentarios. ¿No? Pues sí. En mi novela, Salvar el Fuego, traté de estudiar la relación entre las clases sociales. Sí. ¿No? De hecho, un preso, que obviamente es ficción, escribió un manifiesto que dice, este país se divide en dos. Ajá. En los que tienen miedo y los que tienen rabia. Sí. Ustedes, burgueses, son los que tienen miedo. Ajá. Obviamente, ese es un manifiesto de un hijo de un activista indígena. Y es muy reductivo, muy reduccionista. Pero, a partir de ahí, trato de explorar cómo se lee una clase social a la otra, ¿no? Sí. Y sí, el clasismo lo he visto, digo, a veces, amigos míos, digo, carnal, estás echándole leña. La crítica tiene que ir por otro lado. La crítica no tiene que ir por cómo se viste un presidente. No tiene que ver con... Con cómo habla. Es cosas más profundas las que tienen que ver. Porque si no, el debate se empobrece muy rápidamente. Yo sí no creo que este país, realmente sí no creo que es un país tan dividido en derecha y izquierda como Estados Unidos. Realmente no lo creo. Sí creo que es un país con un clasismo brutal y un racismo bestial. El salvar el fuego es todo un análisis también del racismo. Pues ese es el libro que sigue. El padre le dice a sus hijos, yo quiero evitarles que les digan, pinche indio, aquí no entras. Luego, el hijo del protagonista, es un tipo moreno, que empezó a ver muy exitoso y va a una junta de consejos. Y dice, no, no, los choferes también entran. Ese tipo de comentarios realmente lacerantes. Y quiero hacerte esto porque sé que has hablado del tema, te lo digo rápidamente. Mucha gente confunde el prejuicio racial con el racismo. Prejuicio racial es que te juzguen porque eres güerito de los azules. Es un prejuicio racial y hay un estereotipo de eso. Racismo es cuando te impiden el acceso a la cultura, a la política, a la educación, a los medios de comunicación, a ser representados en los medios de comunicación. Claro. Eso es el racismo. Porque dicen, hay racismo a los güeros. No, carnal. Claro que no. Hay un prejuicio racial con los güeros que es muy distinto al racismo. Y que yo creo que a veces está muy justificado el prejuicio hacia los güeros. O sea, yo lo entiendo en gran medida. Sí. Ningún prejuicio es bueno. No digo que esté bien, pero entiendo que un sector de la población que ha sido, digamos, juzgado, dejado, maltratado, por ese otro sector privilegiado, pues tenga resentimiento y acumule una serie de prejuicios. Que terminan siendo un lugar común. Sí. Pero no, eso no me impide que yo participe en la política. No, claro. Hay en salvar el fuego. Hay un momento en que dices, sí, muy de izquierda los cubanos. ¿Cuántos negros hay en el gobierno? ¿Cuántos indios hay en el gobierno cubano? Ajá. ¿No? ¿Quiénes gobiernan? ¿Gobiernan los negros? ¿Gobiernan los indios? No. ¿Quiénes son los que gobiernan? Entonces, el racismo es impedir que alguien pueda acceder a las altas esferas de la educación, la cultura, la política y la economía. Y prejuicios que yo lo he vivido, que me rompen la madre, pues, dicho güero, porque soy güero de barrio, pues me rompían la madre a cada rato. Pero es un prejuicio, no es un racismo. Bueno, lean Salvar el Fuego y lean también esta hermosa novela, El Salvaje, que es un tabique, 700 páginas casi, pero que valen muchísimo la pena. Son como para unas buenas vacaciones, la verdad. Pero te agradezco mucho por venir al octágono. Muchas gracias. Gracias y hasta la próxima.